¿Qué tal chicas y chicos? Bienvenidos a tu canal Me Gusta Pues, donde te contamos las noticias más exclusivas del mundo de la farándula. Empecemos. Alfredo Adame no deja de estar bajo el ojo del huracán, pues el actor desde sus comienzos no deja de incursionar y protagonizar pleitos con sus ex mujeres. Y el mismo reveló en primicia que las mujeres lo volverán completamente loco, ya que la mayoría de las mujeres con las que se llegó a relacionar lo culparon de algún tipo de algarabía. Pero él asegura que solo les ha creado un cuento de hadas y todas han mentido sobre los hechos. Sin embargo, el actor reveló quiénes están en su contra y las razones. Por un lado, una me odia, dice que estoy enamorada y la otra me extraña. Bueno, pues ya lo entiendo yo, este mundo me van a volver loco. Y de repente, en el momento en que mi relación personal decido sacarlas de mi vida, en ese momento se despechan y entonces dicen una serie de barbaridades que yo no estoy dispuesto a tolerarlas. Porque con cada una de las que me he relacionado, lo único que he hecho es darles un cuento de hadas. La actriz de origen colombiano relató a los medios de comunicación, alegando que Adame ha mentido en la mayor parte de vida, incluyendo las declaraciones que posee sobre ella. Mientras que él, por otro lado, argumentó que completamente falso, que él le puso una pistola en la boca y que la única mentirosa es ella. Pues reveló que él tampoco se quedó con ningún anillo y reiteró el hecho de que ésta le fue infiel con el actor Jorge Luc. Una mujer muy mentirosa. La mentira empezó desde que la conocí, desde que me dio cheques sin fondos y nunca los fue cobrar, desde muchas cosas. Entonces, pues yo sí se lo digo, es una mujer muy mentirosa. El actor reveló que nunca pudo mirar ningún tipo de joya a Diana Golden, pues reveló que una de sus algarabías le votó las pertenencias por la ventana a la también actriz. Yo nunca le conocí una sola joya, la verdad, las cosas. Y tenía, es como la que enseñó Susan Quintana, Sucia Quintana en el programa de Ventaneando, que se compró un anillo un día antes de 85 pesos ahí en la plaza esta... ¿Cómo se llama la de...? No, no, la que está ahí en Miguel Ángel de Quevedo. Bueno, yo nunca le conocí nada. Yo le abrí la ventana a las dos y media de la mañana. Abrí las ventanas y le boté todas sus cosas por la ventana. ¿Por qué? Porque me la caché que andaba con Jorge Luque. Lola en la vocal, eso es usted, ¿no? Es una mentirosa. Que le puse la... ¿Te refieres a la pistolita? A la... Oye, a la de que me acusa la de Guadalajara. Ah, no. Este... Sí, la de Salva. Este, pues no, no, nunca le puse una pistola en la boca. Por otro lado, la actriz y otra mujer más en la lista de exesposas de Alfredo Adame, quien también reveló en una entrevista que no se arrepiente de haberse casado con Alfredo. Sin embargo, reiteró que sufría de problemas mentales y le recomendó buscar consuelo en su hermana, Rocío Banqués. A la tía Chío, a Chío Banqués, que le hable, ¿pa' qué? Pues pa' que le vaya y le dé consuelo y le dé sus sabios consejos. Este, a mí que ni se acuerde de mí, por favor, que no me invoque. Porque cada vez que me invoca, se les aparece el diablo. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.